Irán y Rusia rechazaron acusaciones del FBI sobre sus intensos intentos de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Un portavoz del gobierno iraní dijo que la denuncia es absurda. Por su parte, el Kremlin aseguró que carecen de fundamento. Esto después de que ayer el FBI informara que Moscú y Teherán intentan influenciar votantes y que la inteligencia iraní está detrás de correos electrónicos enviados para intimidar a electores demócratas.